La gente desconoce la peligrosidad de los anteojos de sol que se venden en la calle y creen que hacen un negocio comprando lentes baratos, pero en realidad están comprometiendo seriamente su vista. En las ópticas de la ciudad señalan que los anteojos de sol que se venden en la vía pública dañan las pupilas y comprometen seriamente la salud visual, pues aumentan el paso de la radiación a los ojos, lo que causa trastornos en el globo ocular. Lo que se vende en la calle realmente no son lentes, no son cristales, son micas que las doblan para poderle dar la curvatura. Esto genera notablemente una mala visión a todos nuestros clientes y a todas las personas. Lamentablemente nosotros como padres hemos cometido el error a nuestros hijos comprarles ese tipo de lentes y lo que estamos haciendo es que el niño después más adelante va a necesitar un lente óptico, ni siquiera un lente de sol óptico. Los rayos solares en estos momentos que tenemos la capa de ozono muy alta, nosotros necesitamos tener lentes con una protección de 100% filtro B. Existe una enfermedad muy común acá en el norte de Chile que se llama alterigio, que es una carnosidad que se forma en el globo ocular, que es por la mezcla en primer lugar de sol y por el polvo en suspensión. Aparte, si a esto le sumamos que te estás colocando un cristal que no es un cristal con filtro B, estás juntando los dos factores más un cristal que está haciendo un efecto de lupa en tu vista y te puede dañar mucho más rápido la vista. No es lo mismo el color de un anteojo de sol para la nieve que el que se usa para la arena, porque la radiación es distinta. No todas las lesiones en la vista aparecen inmediatamente y algunas, como las cataratas y degeneración macular, surgen después de prolongadas y repetidas exposiciones al sol. Para nuestra zona en el norte deberíamos estar ocupando todos lentes con polarizado, que es una protección, es como una persiana, que elimina todo lo que es el reflejo indirecto del sol, dándonos una calidad de visión mucho más alta. A pesar de la gran cantidad de comerciantes ambulantes que venden lentes de sol, la gente tiene conocimiento de que usarlos es un daño letal para la vista. Por los filtros, los filtros ultravioletas que hay, el de marca siempre va a priorizar lo que es los ojos, por lo que cuesta un poco más. Y los que no son de marca dicen que son ultravioletas, pero en realidad no son así las cosas. Y por el precio la gente compra porque es más barato. Los lentes de la óptica son más seguros, los lentes falsos te cortan la vista, penetra más el rayo solar, o sea, hacen mal. Ya sabe, antes de comprar anteojos de sol en la calle, piense en los daños que su vista podría tener en el futuro.